Atención, mucha atención, ya empezó la operación. ¿Qué operación? La operación CCT. General Electric, la tienda, ya está en el CCT. Con neveras, lavadoras, bandidoras, secadoras, sin cocina, sin sonido y es muy fácil esta vida. General Electric, la tienda, ya está en el CCT. General Electric, ya está en el CCT. General Electric, la tienda, ya está en el CCT.